Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Hoy es un día muy especial, importante, porque iniciamos un nuevo ciclo, un nuevo ciclo de las novedades arqueológicas del Museo Arqueológico Nacional. Es una iniciativa que este museo lleva impulsando ya desde hace unos años, desde 2016, como un programa de divulgación científica, justamente para poner en valor proyectos de equipos españoles, de equipos de arqueología, tanto en nuestro país como en el exterior, en un contexto internacional. Ya llevamos cinco ciclos celebrados de arqueología en nuestro país, con 290 especialistas participantes en estos cinco ciclos, y como arqueología fuera de nuestro país se han desarrollado dos. Este es el tercer ciclo de arqueología en el exterior, y a ese centenar de investigadores que han participado en estos dos ciclos anteriores, vamos a sumar 51 especialistas participantes en este curso 2023-2024. Y, en definitiva, estos ciclos, estas charlas, responden a esa vocación de esta casa, del Museo Arqueológico Nacional, como un foro de encuentro entre profesionales, entre grupos de investigación, entre instituciones, en definitiva, y también con este público estupendo, que es muy fiel a este curso, y que martes a martes está aquí en el museo, escuchando estas charlas, interesados por la historia, por nuestro patrimonio arqueológico, por nuestra arqueología, y por el trabajo de nuestros equipos de arqueología dentro y fuera de España. Bien, empezamos hoy, 3 de octubre, y funciona, como saben, como un curso escolar. Terminaremos en el verano del 24, concretamente el 4 de junio, prácticamente todos los martes con una charla de arqueología en el exterior. Como decía, hoy es un día especial, pues porque arrancamos ciclo, contamos con el doctor Antonio Rosas González, que es nuestro primer conferenciante que va a inaugurar este ciclo, contamos con la subdirectora general del Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio, que también nos acompaña hoy, el director general, tenemos que excusarlo porque tiene una agenda tremenda estos días y finalmente no ha podido acompañarnos, y hoy también, excepcionalmente, estamos en un espacio que es un poco anómalo a nuestro ciclo habitual. Estamos en las maravillosas salas nobles del Edificio Histórico del Museo Arqueológico Nacional, pero ya a partir del próximo martes, como siempre, en el salón de actos de la planta menos uno, como siempre, con asistencia libre y gratuita hasta completar el aforo. Bien, como decía, el programa da continuidad a todas esas charlas, a todas esas conferencias que se llevan desarrollando desde el año 16 y, además, con una vocación en el museo por comunicar los contenidos, publicar estas charlas siempre a través de la página web. Hoy vamos a innovar un poco con el streaming, estamos probando a ver qué tal funcionan estas retransmisiones, pero, desde luego, el directo es el directo y lo presencial es lo presencial y esperamos que nos sigan acompañando a lo largo de todo este ciclo aquí en el museo. Como decía, vamos a contar en este ciclo de arqueología en el exterior con 51 especialistas que van a presentar los resultados de 30 proyectos de investigación en el contexto internacional y siempre dentro del marco de colaboración habitual, pues con universidades, con centros de investigación, con otras instituciones y con profesionales también a nivel internacional. Son proyectos que se desarrollan en 23 países de prácticamente los cinco continentes y, pues, hoy arrancamos con Guinea Ecuatorial, pero vamos a saltar a los últimos descubrimientos de Jordania y Palestina, nos vamos a ir a la garganta de Old Dubai en Tanzania, pasaremos por la arqueología puntera que se está desarrollando en Mongolia, el proyecto Tipasa al norte de África, en Argelia, la arqueología marítima del Estrecho de Magallanes, en Chile, o las sociedades del norte de Mesopotamia, en Kurdistán, como podéis ver, como pueden ver, unos paisajes físicos y culturales muy diferentes, yacimientos muy distintos, vocaciones de proyecto también muy distintas, por lo tanto, creo que vamos a aprender muchísimo, ¿no?, en martes a martes, con proyectos muy diferentes, muy diferentes entre sí. La verdad es que en el museo estamos el equipo muy satisfechos, muy satisfechas con este ciclo de excelencia científica, con toda esta variedad de proyectos tan interesante, y, bueno, es un ciclo que sabemos que interesa en el museo, que interesa al público fiel del museo y que vamos a seguir mimando y cuidando en el futuro, ¿no? Y, sin más, vamos a dar la palabra a Susana Alcalde, que es la subdirectora del Instituto del Patrimonio Cultural de España, que también es, como sabéis, es una casa con la que el museo colabora y trabaja habitualmente dentro del Ministerio de Cultura, en este caso, pues cuidando nuestra colección y con la que vamos a seguir colaborando en el futuro. Así que, Susana, por favor. Por supuesto, nada. Muchísimas gracias, Isabel. La verdad que es un verdadero placer estar de nuevo en el Museo Arqueológico Nacional, porque, bueno, para todos los profesionales del medio, pues, bueno, es recurrente la visita y el disfrute, tanto de todas las actividades que, bueno, siempre son especialmente abundantes e interesantes, como de la colección permanente, ¿no? Que nos engancha día a día, y aunque la vengamos a visitar una y mil veces, siempre para nosotros es un placer. Y, bueno, como bien ha dicho Isabel, el Instituto del Patrimonio Cultural de España, como su dirección dentro de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, está, evidentemente, afectada en sus funciones a la conservación y restauración de los bienes culturales, ¿no? Y dentro también del patrimonio en el cual conservamos, pues, encuentra, evidentemente, también el patrimonio arqueológico, ¿no? Además, también debemos señalar que el año pasado se aprobó el nuevo Plan Nacional de Arqueología, que para nosotros es especialmente importante, como herramienta de gestión y de coordinación para tanto la Administración General del Estado como con las comunidades autónomas y todos aquellos agentes, ¿no? Universidades, centros de investigación, creo que la conservación de un patrimonio tan identitario para todos aquellos que, bueno, que formamos parte, ¿no?, de España, creo que es especialmente lo que nos une a todos y nos identifica, ¿no?, está especialmente afectado a cada una de las comunidades a las que pertenece y creo que es especialmente interesante señalar, bueno, pues, esa función y esa finalidad del Plan Nacional como elemento vertebrador y colaborador entre todos nosotros, ¿no? Pero, bueno, haciendo, aterrizando concretamente a esta jornada tan interesante y un espacio tan increíble como son las Salas Nobles del Museo Arqueológico Nacional, pues, bueno, la verdad que sí que me gustaría hacer una pequeña aproximación histórica, muy breve, pero simplemente para que se vea un poco el apoyo que desde el Estado se ha hecho a, bueno, a todo lo que son los proyectos de arqueología en el exterior, ¿no?, y cómo, gracias a ello, se ha fomentado la profesionalización y la visibilización del trabajo de los arqueólogos españoles fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, hemos de decir que ya veremos al final un poquito de mi intervención, que va a ser muy pequeña porque no es la importante, la importante son las de los ponentes, pero, bueno, yo creo que para ubicar, ¿no?, sobre todo a aquellos que se acercan por primera vez, el papel del Estado y, concretamente, el papel del Ministerio de Cultura que ha tenido en la ayuda a los proyectos de arqueología en el exterior. Es verdad que nos tenemos que centrar, más o menos, en la segunda mitad del siglo XX, entre 1960 y 1984, cuando a través, en ese momento, no del Ministerio de Cultura, pero sí a través de la Dirección General de Relaciones Culturas y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores, fue el órgano que articuló por primera vez esas ayudas de intervenciones arqueológicas de equipos españoles de investigación, sobre todo en Oriente Próximo y en Iberoamérica. Las actuaciones que España llevó a cabo, fundamentalmente, como también ha citado la directora, sobre todo en ese primer momento, en Oriente Próximo, Egipto y Jordania, y se definieron cuáles fueron esas primeras intervenciones a través de lo que se denominó el Comité Español de Cooperación, que ya en 1975 se convirtió en la Junta de Protección de Monumentos y Bienes Culturales en el Exterior, que es cierto que estaba escrita funcionalmente y presupuestariamente a la mencionada Dirección General de Relaciones Culturales. Pero sí que es verdad que aquí, y en este momento, en 1975, aparece en esos momentos el denominado Ministerio de Educación y Ciencia, representado por la Dirección General de Bellas Artes. La Dirección Técnica de los Trabajos de la Junta, en aquel momento, pues, fue confiada, por supuesto, al gran conocido don Martín Almagrobas, catedrático de la Universidad de Madrid, quien desempeñó la Dirección de la Misión Arqueológica Española en Oriente Próximo, aproximadamente entre 1968 y 1983. Me gustaría señalar que, en aquellos momentos, quizás las acciones más relevantes que de esa concesión que se tuvo a España en 1965 fue el yacimiento de Heracleoponís Magna, como bien es conocido también por este museo en Egipto, y el comienzo de las misiones de patrimonio cultural en Jordania, con la restauración, por ejemplo, de las pinturas murales del Palacio de Kwasir Amra, y los trabajos también en la Ciudadela, de intervenciones arqueológicas en la Ciudadela de Amán. Pero no hay que olvidar, también, aquellos trabajos, y que creo que ahora mismo son especialmente importantes por esa recuperación de esa historia que siempre ha tenido una deuda en este sentido, ya en esos momentos se llevan a cabo intervenciones arqueológicas en Iberoamérica, y ha de mencionarse, por ejemplo, el estudio arqueológico de las culturas precolombinas, iniciados en 1968 con el proyecto Chinchero en Cuzco y que tuvo la dirección de don Manuel Ballesteros Gaibroet. Es verdad que la Dirección General de Bellas Artes, es decir, ya a partir del Ministerio de Cultura, hemos de centrarlo, fundamentalmente, por supuesto, con la Ley de Patrimonio Histórico Español en 1985 y podemos hablar de una primera etapa entre 1985 y 2003. A partir de 1985, ya el denominado Ministerio de Cultura, a través del Instituto de Patrimonio Histórico Español, actualmente, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, bajo la Dirección General de Bellas Artes, inicia un programa de apoyo, de ayudas, de subvenciones para todos aquellos proyectos de excavaciones arqueológicas en el exterior, de nuevo, haciéndose cargo de aquellas primeras que se iniciaron bajo la Dirección General de Relaciones Culturales, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Era Creópolis Magna y de Gerasa, en Jordania. En el periodo comprendido, aproximadamente, entre el 85 y 1997, este programa distribuye ayudas por un importe cercano a las antiguas pesetas de 390 millones. y su ejecución se desarrolla en paralelo y coordinadamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que fue, como he comentado al principio de la intervención, el iniciador de estas ayudas. A partir de 1999, es donde podemos decir que es el punto de creación de las ayudas que actualmente el Instituto del Patrimonio Cultural de España anualmente, en concurrencia competitiva, publica y, bueno, acabamos de resolver ahora mismo hace relativamente poco las ayudas de este año, que se convoca, bueno, esta línea de ayudas, ¿no? He de decir que en estas más o menos dos décadas hemos ofrecido ayudas a proyectos en el exterior aproximadamente de unos 4 millones de euros en más de 500 campañas de excavación y, por supuesto, ya de prospección, ¿no? Es decir, a partir de la ley del 85 toda la importancia que tiene las actividades las actuaciones cada vez menos invasivas investigando en herramientas de estudio y técnicas exactamente, concretamente, no invasivas que son especialmente importantes para la prospección y que en muchas ocasiones ha servido para aportar una información ingente e importantísima sin la necesidad de llevar a cabo la excavación. Es cierto que a partir de este momento no solamente la investigación y la formación sino también la difusión del patrimonio que creo que desde concretamente desde la dirección general pero también desde el instituto y yo creo que estas jornadas Isabel también puede confirmar que precisamente es una labor importante y tan importante como lo que es la propia investigación la difusión y la divulgación de todos estos trabajos. Hemos de decir que también a todos aquellos interesados que no lo conozcáis todos aquellos proyectos que desde desde 1999 se han puesto en marcha pueden consultarse tanto en la revista denominada Bienes Culturales que se publicaba por el anterior Instituto de Patrimonio Histórico de España y que está la versión en papel pero a partir de informes y trabajos que es nuestra actual revista en la que se publican todas nuestras intervenciones pueden consultar todos y cada uno de los resultados de las investigaciones resultantes de estas ayudas que yo creo que vienen precisamente a volcar toda una investigación a tener en cuenta y que creo que hay dos aspectos esenciales por un lado la visibilidad de los trabajos de nuestros arqueólogos de los proyectos de arqueología de técnicos españoles en el extranjero pero también un foro de debate y el establecimiento de redes de colaboración y de investigación no solamente nacional e internacional pero también locales estamos realizando numerosas colaboraciones con entidades e instituciones locales y bueno la verdad que sí que me gustaría como es una trayectoria bastante larga de estas ayudas del instituto bueno pues algunos algunos trabajos que bueno que han sido proyectos destacados como pueden ser los trabajos de la profesora María Eugenia Obed que lidera desde el año 2000 las excavaciones de la ciudad fenicia de tiro en Líbano o el mismo tiempo lleva también el equipo de Miquel Molist investigando en el nacimiento de la civilización en la región de los grandes ríos entre Siria y Turquía y bueno también como ha mencionado la directora pues sobresalen por supuesto aquellos equipos españoles que están realizando las investigaciones durante dos décadas sobre el propio origen de la humanidad en la garganta africana de Oldubai en Tanzania por investigadores como Manuel Domínguez o Enrique Baquedano pero no solamente se han puesto en marcha proyectos ya consolidados sino también nuevos proyectos nuevas iniciativas algunos de ellos por ejemplo relacionados con arqueología de la guerra con proyectos pioneros interdisciplinares como es el caso perdón de la batalla de Aljubarrota en Portugal en el ámbito de la arqueología medieval o los pasos de Aníbal en Italia que lidera el equipo de arqueología ibérica de la Universidad de Jaén otro ámbito también de gran crecimiento y que también retomo un poco con este estas dos líneas de ayudas ya originarias que fue Próximo Oriente de Iberoamérica toda la importancia de la arqueología de la arqueología colonial donde España es líder y promueve la colaboración aquí sí que tenemos redes de colaboración interesantes con proyectos de gran magnitud con los países de presencia española tanto con países en América como países del Pacífico y por último también se han fomentado en el Antiguo Egipto y se han mantenido a través de los grandes yacimientos desde Tebas Saos y Rinco con proyectos pioneros que constantemente vuelven a salir como es el caso de Heracleópolis y bueno simplemente algunos de los últimos que hemos tenido y que también me gustaría destacar porque como he dicho la colaboración es fundamental pero también la puesta en valor de nuestros propios técnicos de los arqueólogos de los conservadores de los restauradores en arqueología creo que es especialmente importante destacar aquellos que forman parte también como técnicos de los museos estatales como es el caso de Esther Pons en excavaciones en Osirrin con Egipto en el caso de Juan Antonio Marcos también en el museo arqueológico con dinámicas sociales y culturales de grupos humanos con tecnología chilense en la garganta de Old Dubai que concurre a través de la Universidad Complutense de Madrid o el caso que he ido diciendo constantemente que es el caso de Heracleópolis con Carmen Pérez Díe que concurre también a través de la Asociación para la Cooperación y Protección del Patrimonio Histórico Artístico Internacional y bueno en esta última convocatoria también hemos de mencionar el trabajo por supuesto de evidentemente la reconocida Trinidad Nogales directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida pero también de la conservadora Nova Barrero a través del proyecto Lusitania Investigación y Proyecto Arqueológico en la Ciudad Romana de Amaya y bueno por mi parte sobre todo pues eso sobre todo fomentar y poner en valor el trabajo de los técnicos de los proyectos de arqueología en el exterior y bueno siempre trabajando mano a mano estableciendo colaboraciones y líneas de investigación y que creo que es importante seguir dando ese apoyo por parte del instituto y al fin y al cabo por parte de la dirección general y por supuesto contando con el apoyo que siempre nos ofrece Isabel y por supuesto el Museo Arqueológico Nacional así como otras instituciones así que espero que este ciclo sea especialmente interesante y bueno y que lo disfruten hasta final de año que bueno veo que es ingente hasta junio exacto hasta junio del próximo año así que bueno nada más muchísimas gracias a todos muchas gracias Susana muchas gracias por este recorrido tan completo por esta historia la verdad es que toda ayuda es poca porque la potencia de nuestros equipos es tan grande dentro y fuera de España que bien lo merece entonces bueno te agradezco mucho que hayas venido este ratito aquí con nosotros y si os parece vamos a arrancar ya con la primera conferencia con la conferencia inaugural y vamos a empezar por el principio como tiene que ser por los orígenes y vamos a iniciar este recorrido por esas primeras ocupaciones humanas en Guinea Ecuatorial y el origen de la especie Homo sapiens de la mano del doctor Antonio Rosas González que es muy conocido os voy a dar una brevísima semblanza de su currículum profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Departamento de Paleobiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales y director del Grupo de Paleoantropología en esta institución entre sus líneas de investigación destaca el estudio de la paleobiología y el ciclo vital de los homininos y en especial el de la biología evolutiva de los neandertales y con respecto a su trabajo de campo destacar que codirige las intervenciones arqueológicas en el importantísimo yacimiento en la cueva del Sidrón en Asturias donde encabeza desde el año 2003 la investigación paleoantropológica de los restos neandertales recuperados en este sitio que es absolutamente pionero en la recuperación del ADN fósil humano cuenta con numerosísimas publicaciones científicas en revistas internacionales de alto impacto sobre neandertales y no descuida además es un aspecto que la subdirectora lo comentaba la difusión la transferencia de los resultados de investigación en sus publicaciones eso es algo que desde un museo como este se aprecia muchísimo esa combinación de investigación y transferencia de resultados de investigación a la sociedad sin perder un nápice de rigor y de calidad científica se pueden contar las cosas de una manera comprensible y sin perder un nápice de rigor por tanto ha desarrollado esa doble faceta de investigación trabajo de campo publicaciones y transferencia y divulgación puedo decir sin riesgo de equivocarme ahora que no nos escucha que es la máxima autoridad española en el estudio de los neandertales y una de las más destacadas del mundo esto es así Antonio y colaboró además con este museo también hay que decirlo hace como pues ya casi 12 años casi 12 años con la instalación de nuestra reproducción de la mujer neandertal y de un adolescente erectus que seguro que conocen en el ámbito de la prehistoria de la exposición permanente y si no hay que ir a la sala de prehistoria y ver esas magníficas reproducciones estábamos recordando ahora la calidad de esas texturas en esas reproducciones y la verdad es que fue una colaboración para este museo importante le agradecemos mucho su presencia hoy aquí porque sabemos que tiene una agenda muy apretada y yo creo que sin más ya le damos la palabra Antonio muchas gracias muchísimas gracias directora subdirectora es para mí verdaderamente un placer estar aquí además en esta sala tan singular tan magnífica diría y poder estar desde este museo transfiriendo en este caso conocimientos que vamos adquiriendo y aspectos que vamos conociendo de nuestras campañas de campo en Guinea Ecuatorial y de cómo ese trabajo esas campañas de campo esa investigación se inserta en un marco amplio de la evolución humana y en particularmente en el origen y en la evolución de nuestra propia especie Homo sapiens esto es un ciclo de arqueología en el exterior pero tengo que decirles que a mí me gusta hablar más de arqueopaleontología yo soy biólogo de formación paleontólogo trabajo estrechamente con arqueólogos porque no puede ser de otra manera nuestro campo es totalmente fronterizo entre diferentes disciplinas la arqueología la paleontología la paleobiología diferentes aspectos pero me referiré en general al término al concepto de arqueopaleontología en un intento de hacer una síntesis de esas disciplinas bien entramos ahora me voy a levantar a mí me gusta hablar de pie tengo la voz un poco castada bueno hablamos de las primeras ocupaciones humanas en Guinea Ecuatorial el origen de la especie lo primero que hay que decir es que se trata como suele ser la norma de trabajo de colaboración entre diferentes instituciones españolas y en este caso instituciones ecuatoguineanas como son la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial o el Instituto Indefor que se dedica a la conservación de espacios naturales y de áreas protegidas sin el concurso de estas instituciones ecuatoguineanas nuestro trabajo sería sencillamente imposible se trata por tanto de un de un trabajo de colaboración de trabajos de colaboración entre diferentes instituciones nacionales y extranjeras en este caso a que nos lo tenemos puesto vale al margen de la colaboración de las instituciones que estoy mencionando también como no puede ser de otro modo en los resultados que vamos a exponer y vamos a ir viendo es el resultado conjunto de diferentes investigadores entre los que destacan Antonio García Tabernero aquí presente o Maximiliano Ofero el arqueólogo Juan Ignacio Morales y Maximiliano Ofero de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial bien podemos preguntarnos en primer lugar cuál es el interés arqueopaleontológico de Guinea Ecuatorial por qué nos hemos ido a Guinea Ecuatorial bueno como pueden ver en esta imagen en el mapa de África esos puntitos rojos que aparecen tanto a la derecha como en el norte del continente son yacimientos clásicos que han deparado registro fósil humano información sobre nuestra evolución pero como pueden ver la inmensa mayoría del continente africano en el oeste y especialmente lo que es el África Central no hay ninguno de esos puntitos rojos sencillamente porque constituye lo que llamamos un desierto paleontológico es decir no se ha encontrado ninguna evidencia fósil de nuestro pasado evolutivo de ahí que constituya verdaderamente un reto el intentar complementar la información paleontológica paleoantropológica en esta inmensidad del continente luego por otro lado desconocemos en esa parte central del continente que hoy en día y durante decenas de millones de años ha estado ocupado por selvas ecuatoriales lo que llamamos la pluvisilva constituye también un reto un reto científico el intentar conocer cómo ha sido la adaptación humana a los ecosistemas de pluvisilva teniendo en cuenta que es primero el ecosistema original desde donde suponemos que parte nuestro origen evolutivo más remoto y por otro lado constituye un ecosistema que presenta grandes dificultades para la fisiología humana por lo tanto el cómo los humanos se introdujeron y cuál es el proceso de introducirse y de poder subsistir en esos ecosistemas constituye verdaderamente una de las preguntas claves claro este digamos ese óvalo que tenemos ahí con ese interrogante es un territorio inmenso ¿por dónde podemos empezar? pues nos dirigimos directamente a contactar con colegas que trabajan en la República de Guinea Ecuatorial ¿por qué? básicamente porque España como ustedes saben ha tenido unas relaciones históricas estrechas con lo que hoy en día es la República de Guinea Ecuatorial fue en su momento una colonia incluso llegaron a ser provincias propiamente del Estado Español Guinea Ecuatorial se divide en dos partes claramente diferenciadas por un lado tenemos la isla que vemos allí donde se sitúa la capital del país que es Malabo la isla se llama hoy en día Bioco que es lo que muchos de ustedes probablemente conozcan como Fernando Po y la parte continental que es la que ven en el continente donde pone Guinea Ecuatorial que es lo que en su momento y aún en día hoy en día se sigue denominando Río Muni son la región continental y la región insular y hay un aspecto fundamental que nos guía y que nos permite trabajar con cierta comodidad en este digamos en este país es porque compartimos una lengua lo cual es un instrumento absolutamente extraordinario a la hora de poder desenvolvernos a la hora de hacer gestiones a la hora de pasar buenos ratos o de resolver problemas el compartir el idioma es sin duda alguna una herramienta de primer orden bien no somos los primeros en haber ido allí tenemos una serie de precedentes tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista estrictamente arqueológico tenemos un predecesor en el ámbito de la primatología como fue Jordi Sabatepi que es un gran primatólogo que trabajó en Guinea Ecuatorial durante muchos años y fíjense en 1969 publicó nada más y nada menos que la revista Nature la existencia de una serie de varas de bastones lo habrán visto ustedes un montón de veces como los chimpancés algunas veces meten una serie de palitos en los termiteros sacan termitas y se comen las termitas esto lo difundió James Goodall que lo había descubierto en Tanzania pues Jordi Sabatepi descubrió lo mismo en 1969 en Guinea Ecuatorial me gusta siempre resaltarlo porque creo que es una gran figura que no ha sido suficientemente valorada a modo anecdótico decirles que fue el primatólogo que trajo al zoo de Barcelona el gorila Copito de Nieve él digamos en algunos reportajes se quejaba porque debería decir solo se me conoce por Copito de Nieve y he hecho otras muchas cosas como es verdad que hizo desde el punto de vista científico luego en el ámbito más arqueológico pues tenemos varios predecesores desde las visitas espontáneas de Santa Olalla en los años 40 o los descubrimientos que hicieron que hicieron algunos padres claretianos que tenían sus publicaciones y hicieron unas contribuciones de interés o la presencia con contribuciones relevantes del arqueólogo madrileño Julio Mercader y más recientemente en periodos mucho más próximos a nosotros en el tiempo la edad del hierro Alfredo Pérez Ruibal bien es cierto que tenemos una serie de predecesores pero también es cierto que desafortunadamente y no es el único caso que conocemos y padecemos la discontinuidad en la trayectoria investigadora de estos trabajadores de estos investigadores ha sido la norma ha sido la tónica entonces con un poco de inmodestia me gusta decir o señalar que nosotros en este intento en estos proyectos que tenemos en Guinea Ecuatorial tratamos de alguna manera de aunar esas corrientes que están discontinuas tanto la primatología como la arqueología del pleistoceno bien y con estos precedentes pues nos echamos al campo a buscar evidencias de presencia humana en el registro arqueopaleontológico en esta zona del continente africano en los territorios de la Guinea la República de Guinea Ecuatorial tanto en el insular como en el continental en esta imagen lo que podemos ver bueno es un grupo de cazadores de recolectores y los cuatro grandes los cuatro grandes núcleos de evidencia que nos pueden hablar de presencia humana en un registro antiguo como son arriba a la derecha tenemos lo que pueden ser los restos humanos propiamente abajo a la derecha tenemos las herramientas de piedra otro tipo de evidencia son las marcas aquí no sé si se ve lo suficientemente bien en los restos faunísticos esto es una mandíbula de un herbívoro las marcas de carnicería que quedan una vez que se despieza una vez que se hace digamos el despiece de los animales nos hablan también de las pautas de comportamiento de los seres humanos o también los restos de carbón que pueden quedar asociados a los hogares esos son digamos los cuatro los cuatro grandes tipos de evidencia que podemos encontrar y a eso nos lanzamos como digo y en ese trabajo en ese recorrido de momento llevamos hechas diez campañas de prospecciones arqueopaleontológicas y hemos muestreado hasta la fecha un total tenemos localizados con coordenadas geográficas GPS un total de 393 puntos muestreados tanto en la isla en Bioco como en la región continental los puntos muestreados son todos y cada uno de los puntitos blancos que ven ustedes en la pantalla bien lo primero que aprendimos cuando empezamos a prospectar en los territorios de Guinea Ecuatorial que corresponden en un sentido amplio a lo que denominamos la cuenca del Congo la gran cuenca del río Congo Guinea Ecuatorial forma parte de ese ámbito de ese ámbito geográfico que son las pluvisilvas del oeste de África lo primero que aprendimos en las primeras campañas fue realmente la dificultad de encontrar registro arqueopaleontológico en esa zona como les decía al principio el oeste de África la gran cuenca del Congo lo que es el ecosistema de la pluvisilva no hay evidencias apenas de restos humanos de evidencias de evolución humana en el sentido corporal es decir restos óseos y las evidencias arqueológicas es decir los restos prehistóricos son muy escasos por diferentes motivos que nos hemos ido encontrando con esos motivos y hemos tratado de hacer un poco de la necesidad de la virtud y tratar de entender cuáles son los procesos que dan lugar a la no existencia de registro arqueopaleontológico en primer lugar la monotonía del registro estratigráfico porque aquí a la izquierda arriba a la izquierda tenemos un ejemplo de lo que podría ser una sección tipo de los centenares que hemos visto con esa línea con esa clara discontinuidad que son lo que se denominan perfiles de alteración básicamente perfiles de alteración porque la enorme pluviosidad de la zona es decir la cantidad de agua que está constantemente cayendo lo que termina es barriendo todas las estratigrafías entonces no deja huella lo homogeniza todo y luego por otro lado lo que hemos comprobado desafortunadamente es la ausencia de registro orgánico los restos orgánicos desaparecen muy pronto en este contexto algo que no es que sea nuevo lo conocíamos pero nosotros hemos visto por ejemplo diferentes factores que son los que pueden contribuir a la inexistencia de este registro lo hemos publicado el año pasado y lo que vemos es por ejemplo que los organismos las pautas de dispersión de los organismos ya sean de los humanos incluso los humanos originarios de ese ecosistema que hoy en día serían lo que denominamos los pigmeos pero también los carnívoros los herbivos en general los mamíferos tienen una distribución muy extensa al contrario de lo que por ejemplo encontramos en las sabanas africanas donde vemos grandes o en Norteamérica en las praderas donde vemos grandes cantidades grandes manadas de animales hay una gran concentración en este tipo de ecosistemas ocurre todo lo contrario hay una gran dispersión y una demografía muy baja y luego hay un efecto que hemos descubierto que es interesante al menos desde el punto de vista de lo que es el estudio de la tafonomía que es la ausencia de elementos o de agentes de concentración para que haya fósiles para que haya registro tiene que haber evidentemente los restos de los organismos que en un momento dado están viviendo y después sus restos se van a fosilizar pero es fundamental la existencia de agentes de concentración esos agentes de concentración pueden ser geológicos por ejemplo los ríos en los meandros que acumulan restos o pueden ser biológicos como pueden ser las hienas los lobos o los humanos que somos grandes agentes de concentración pues en este tipo de ecosistema ninguno de estos factores se da de tal manera que si lo juntamos al problema por así decirlo del exibiado permanente la caída de agua el lavado permanente de los sedimentos junto con estos otros elementos lo que nos depara es un registro orgánico casi casi inexistente lo que sí se conservan curiosamente después de todos estos procesos que aquí señalamos son restos de carbón y por supuesto como veremos restos de industrialítica es decir de las herramientas que utilizaron aquellos humanos prehistóricos y estos son algunos de los ejemplos de las herramientas que hemos ido encontrando después a continuación veremos algunos más que son herramientas que se asocian a una tipología que en esta zona del planeta en esta zona del central del continente africano se denomina el lupenban que es un término local y encajan perfectamente lo que nosotros hemos ido encontrando con lo que se conoce realmente alrededor de la cuenca del Congo porque propiamente en el interior de la cuenca del Congo hay muy poca evidencia es fundamentalmente en torno a la gran masa forestal de la cuenca del Congo y por lo que sabemos hoy por hoy las ocupaciones humanas más antiguas en el África central en la pluvisilva corresponden a un lo que se llama técnicamente un modo técnico que es el Middle Stone Age que es el paleolítico medio africano es decir los primeros hasta donde sabemos tanto por otros colegas desde principios del siglo XX que han estudiado algunas de estas zonas como lo que estamos haciendo nosotros los restos más antiguos encontrados hasta la fecha corresponden a lo que se denomina el paleolítico medio africano que por entendernos correspondería de alguna manera serían el equivalente de los neandertales en Europa y estos humanos en esta parte del continente africano estos humanos que por otra parte uno de nuestros intereses es saber cómo eran quiénes eran bien pues visto estos precedentes y con la información que hemos ido almacenando lo que vemos es que el interés en el estudio de la pluvisilva el estudio concretamente de Guinea Ecuatorial o de los ecosistemas de la cuenca del Congo el interés se polariza curiosamente en los dos extremos de la filogenia humana en este esquema que tenemos aquí lo que podemos ver es tengo que señalar con el dedo porque el puntero en estas pantallas no refleja entonces lo que tenemos aquí en el eje vertical es el tiempo desde hace ocho millones de años hasta el presente y estos cuadraditos de colores que vemos aquí son las diferentes especies de homininos que se han ido identificando y cuáles son las relaciones evolutivas entonces partimos desde la base de un último antepasado común que compartimos con la especie viviente el chimpancé los chimpancés el bonobo y el chimpancé común y nuestra especie actual homo sapiens entre medias y muy cerca tenemos a los neandertales o homorgaster o homorectus los australopithecus y otras formas más primitivas bueno en síntesis lo que vemos es que el interés en el que se nos ha ido focalizando el trabajo es en entender o en conseguir datos que nos de alguna forma nos ilustren sobre cómo era esa criatura que desconocemos pero que fue el último antepasado común que compartimos con los chimpancés y por otro lado el origen de la especie nuestra homo sapiens que es el tema más central de esta conferencia y esto nos ha llevado a un programa de investigación que tiene dos vías que les presento aquí de manera resumida tendremos por un lado el estudio de el presente con la intención de inferir datos del pasado por una serie de métodos que se denominan de inferencia filogenética cuyo problema fundamental biológico sería es el origen del bipedismo es decir nosotros andamos de una manera muy particular que es somos bípedos nos desplazamos sobre dos piernas sobre las extremidades esto es una novedad evolutiva que nos diferencia de todo el resto de los animales y las implicaciones que el bipedismo tiene una de las grandes preguntas en evolución humana es entender cómo y dónde surge el bipedismo y eso tratamos de abordarlo de manera indirecta desde el estudio de los primates actuales para inferir el pasado y luego la otra vía que llamamos bottom up a través de las prospecciones arqueopaleontológicas es el estudio propiamente del registro arqueopaleontológico con el fin de ir descubriendo si es que hay evidencias cómo ha sido esa secuencia de cambio esa secuencia histórica de evolución bien vamos ahora mismo muy brevemente les haré un breve comentario sobre esta aproximación el top down de arriba a abajo es decir desde el presente hacia el pasado y luego nos concentraremos más en esta otra que es el tema central de esta charla como digo curiosamente nosotros trabajamos en esta esquinita de esta gran cuenca del Congo aquí y esta toda esta zona tiene un interés extraordinario desde el punto de vista evolutivo y primatológico porque es aquí donde viven actualmente las últimas poblaciones de las especies vivas de primates de simios más relacionados con nosotros como son los chimpancés y los gorilas entonces nosotros hemos tenido la suerte de emprender ciertas investigaciones al respecto y de haber conseguido algunos datos basándonos además en una hipótesis que ya planteó el propio Darwin que es lo que él llamaba la ley de sucesión que dice algo así como que los antepasados humanos debieron vivir donde viven hoy sus parientes más próximos gorilas y chimpancés esto no es una ley en sentido estricto es una regularidad que será en el ámbito paleontológico que dice que los descendientes los antepasados debieron vivir en las mismas regiones en las mismas zonas donde viven hoy los descendientes hay muchas excepciones a esta norma pero es una y en el caso que nos ocupa buscamos evidencias de ese último antepasado común junto a las especies descendientes porque en esos bosques viven chimpancés gorilas y humanos es decir los descendientes de esos antepasados Antonio puedes ponerla y en esto nos hemos centrado fundamentalmente como digo en explicar el origen del bipedismo es que no funcionan traía unos pequeños vídeos que suelen funcionar cuando se insertan en la presentación pero en este caso bueno es simplemente para que vean esto los hemos grabado nosotros con cámaras trampa es un grupo de chimpancés que tenemos identificados los diferentes miembros les hemos puesto su número y su identificación del sexo de edad y de su comportamiento entonces con esta metodología de las cámaras trampa las cámaras trampa son sencillamente una cámara que se deja fija en un punto y se activa por el calor o por el movimiento entonces ponlo otra vez tenemos muchos vídeos ese es el macho que llamamos Engon el macho alfa de ese grupo y los diferentes en este vídeo es muy bueno porque podemos ver prácticamente a todo el grupo desfilar delante de nosotros y con diferentes posturas por ejemplo fíjense ese individuo se ha puesto de manera bípeda está apoyándose en un árbol pero se ha puesto de manera o sea tiene una locomoción tiene una postura bípeda en este caso bueno es una línea de investigación que también tratamos de desarrollar junto con bueno el mapeo y la identificación de los por ejemplo en este caso son nidos los chimpancés y los gorilas duermen siempre en nidos como nosotros en cama pero ellos digamos es un carácter compartido desde el último antepasado común que compartimos ellos hacen sus nidos en los árboles o o muy cerca del suelo en el caso de los machos grandes de los gorilas porque no pueden subir porque se caerían y nosotros dormimos en nidos en camas es un carácter compartido bueno pues esto digamos los topografiamos y hacemos un seguimiento de estos animales en el terreno con el fin el último fin que nos guía en este caso es cuál es el modelo locomotor cuál es la pauta locomotora que precedió a nuestra manera de andar porque si no conocemos cuál es el precedente nos cuesta mucho trabajo intentar entender las causas del por qué andamos como andamos que es repito el carácter clave y fundamental que nos define como grupo zoológico bien pues entonces ahora como les digo hemos hecho una pequeña incursión en el top down de arriba abajo del presente al pasado y ahora vamos a entrar más en los detalles de lo que es el estudio propiamente del registro arqueopaleontológico aquí vamos a hacer una pequeña derivada más teórica porque nos es nos resulta imprescindible para poder comprender el marco teórico y conceptual sobre el que estamos trabajando que es directamente el origen de la especie homo sapiens en áfrica donde veremos hay diferentes modelos y los nuevos datos que se están encontrando tanto desde el punto de vista estrictamente paleontológico es decir restos humanos como los datos arqueológicos están modificando nuestra manera de entender el propio origen de nuestra especie bien vamos a hacer una pequeña incursión histórica en los modelos que nos han servido para interpretar cómo hemos evolucionado dónde surgimos hay dos se han contropuesto esto tuvo un enorme desarrollo y llegó a debate muy intenso en los años 80 del siglo pasado pero sigue siendo un buen frontón que nos sirve para constatar las ideas por un lado tenemos lo que se denomina el modelo multiregional y por otro lado tenemos lo que se llama el modelo autoáfrica o el modelo de eva negra en definitiva estos dos modelos u otros lo que pretenden es explicar cómo han aparecido los diferentes grupos humanos lo que antes llamábamos razas para entendernos la pregunta clave es cómo ha surgido esa diversidad humana cómo han surgido los diferentes grupos lo que llamábamos antes razas que por cierto es un concepto obsoleto que no tiene fundamento biológico entonces lo que propone el modelo multiregional es que cada una de estas rayitas correspondería a un grupo humano por ejemplo los europeos lo que antes llamábamos algunos de las variantes que llamamos negros porque saben ustedes que en África la diversidad es enorme bajo una apariencia que nosotros confundimos bajo el término negro la diversidad humana es muy grande o los asiáticos o los aborígenes australianos es decir los diferentes grupos humanos lo que plantea el modelo multiregional es que su origen es muy antiguo y habrían evolucionado localmente desde hace mucho tiempo de tal manera que por ejemplo los antepasados de los grupos asiáticos de los chinos estarían en China desde hace al menos un millón de años eso es lo que planteaba el modelo multiregional en contraposición el modelo de Eva Negra o de Autor África lo que dice es fíjense la comparación ahora tenemos esta especie de peine los diferentes grupos humanos lo que propone es que su origen es muy reciente en el tiempo desde hace aproximadamente 180.000 años no más y desde un origen africano se produjo una gran dispersión que fue lo que dio lugar en esta gran dispersión a la diferenciación de los diferentes grupos dicho de otra manera un origen muy antiguo y enraizado o un origen mucho más reciente desde el continente africano entre medias bueno aquí vemos por ejemplo lo que sí se sigue manteniendo actualmente que es la expansión planetaria que se produjo en nuestra evolución hace aproximadamente unos 60.000 años que desde un lugar del este de África se produjo una salida y una también una dispersión dentro de África que es la que da origen a estas digamos estas formas tan distintas desde los Pirmeos los aborígenes australianos o los Inuit en el Ártico en paralelo otros grupos esto es otra manera de representar lo mismo en paralelo se desarrolló otro modelo que en su momento fue muy minoritario que es lo que se denominó el modelo de asimilación como ven ustedes aquí son las diferentes rayitas de los grupos humanos que lo que lo que dicen es que efectivamente muchos de estos antiguos se terminaron por extinguir pero ocasionalmente en algún lugar por ejemplo en Europa se produjo hibridación entre esos grupos este modelo de asimilación era fue muy minoritario porque no se aceptaba la existencia de hibridación entre especies humanas antiguas pero las cosas cambiaron con el genoma neandertal con el descubrimiento del genoma neandertal que habrán ustedes oído hablar y lo que el gran proyecto del genoma en el que tuvimos nosotros la suerte de participar lo que descubrió fundamentalmente esto es un poquito técnico pero es el fundamento que es la comparación de secuencias de ADN entre neandertales y humanos actuales de todo el mundo ha mostrado que los neandertales comparten más variantes genéticas con los no africanos que con las poblaciones africanas dicho de una manera sencilla todos los que estamos en esta sala tenemos genes neandertales somos no africanos de origen digamos de desarrollo no africano nuestro origen remoto es áfrica cuidado pero compartimos con los neandertales más variantes genéticas que las poblaciones que no salieron de áfrica por decirlo de una manera sencilla las poblaciones negras comparten muchos menos genes con los neandertales que nosotros y eso lo vamos a ver antonio vamos a ponerla no 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 mira deja deja que esta sí funciona bien esto lo vamos a ver en este mapita vamos a irnos a hace 150.000 años hace 150.000 años en el planeta tierra existían al menos cinco especies humanas homo sapiens en Asia homo erectus en Asia perdón en África homo sapiens en Asia homo erectus homo floresiensis en la isla de flores los denisovanos que no hablaremos hoy de ellos y los neandertales hubo un momento hace aproximadamente unos 60.000 o 70.000 años que unas poblaciones de homo sapiens salieron de África y se encontraron con las poblaciones residentes de los neandertales en lo que se denomina un área de hibridación los híbridos siguieron en su expansión a lo largo y ancho del planeta tierra y el tiempo fue avanzando de tal manera que hace aproximadamente entre 50.000 y 40.000 años estas especies arcaicas los neandertales por ejemplo o los denisovanos fueron menguando hasta un punto que desaparecieron totalmente y fue los descendientes de estos homo sapiens que salieron de África los que finalmente han terminado hemos terminado por ocupar el planeta tierra en su conjunto con este digamos con este mapita se entiende bien porque son las poblaciones de homo sapiens que salen de África las que se encuentran con los neandertales en el próximo oriente y ahí se hibridan todos los descendientes es decir todos los habitantes del planeta tierra menos África subsahariana llevamos esos genes las poblaciones las poblaciones que se quedaron en África no se hibridaron por lo tanto no tienen genes neandertales salvo alguna pizca por introgresión posterior porque el cruzamiento entre poblaciones ha sido constante bien este fenómeno que descubre el proyecto el gran proyecto científico el genoma neandertal que en última instancia dio también a conocer y descubrió casi por accidente la existencia de otro grupo humano que es el que he denominado los denisovanos y que fue el motivo del premio Nobel de medicina del año pasado en la persona de Svante Pavo bien como digo ese proyecto y este descubrimiento de hibridación cambió completamente nuestra manera de entender porque la evidencia digamos en ciencia cuando la evidencia se impone pues se impone y no solamente eso sino que aparecen también nuevos datos en este caso en el continente africano como son los datos genómicos que lo que nos están descubriendo es que existen una serie de grupos muy basales que se denomina cuatro en concreto que son los bosquimanos los cazadores recolectores del centro de África lo que llamábamos antes los pigmeos las poblaciones del este de África y un linaje que denominamos fantasma porque conocemos parte de su genoma pero no conocemos su físico no hay evidencia paleontológica por eso se denominan linajes fantasma por otro lado los datos puramente paleontológicos los vamos a ver ahora nos dicen que en diferentes regiones del continente desde Marruecos hasta Sudáfrica están apareciendo como de manera discontinua y salpicada rasgos propios de Homo sapiens y los datos estrictamente arqueológicos dicen que en la diferenciación en el tránsito entre el modo 2 el achelense y el modo 3 lo que sería el musteriense en Europa es decir en la aparición de técnicas sofisticadas de enmangue de avalorios de ornamentación de técnicas sofisticadas del uso del hueso para tallar también están apareciendo en el continente africano de manera salpicada y allí aquí y allá aquí tenemos una imagen un poco más ampliada y esto se puso bastante en evidencia cuando se descubrió hace escasamente 4 o 5 años en el norte de África en Marruecos en Yeberirut un cráneo de unos 300.000 años donde la cara por ejemplo es prácticamente igual que la nuestra Homo sapiens el occipital también tiene cierta parecido sin embargo lo que es la bóveda todavía no alcanza la globularidad que tiene nuestra especie es decir empiezan a aparecer salpicadas en diferentes registros las características que actualmente consideramos como propias nuestras que son las de Homo sapiens bien y esto ha dado lugar a un nuevo modelo que es el que se ha venido a llamar multiregionalismo en África a modo de anécdota les puedo decir que los defensores del modelo multiregional que hablábamos antes y los del modelo de Eva Negra en los años 80 del siglo pasado se llevaban literalmente a matar porque se llegó a un encono entre las posturas personales incluso desagradable y curiosamente lo que son las cosas de la ciencia los defensores del modelo de salida de África los contrarios al multiregionalismo han venido a desarrollar y a defender un modelo que es el multiregionalismo pero solo en África es decir dentro del continente africano hay linajes muy antiguos desde hace 300.000 años que han ido evolucionando de manera digamos compleja a través de una red para dar lugar efectivamente a las poblaciones que hoy conocemos fundamentalmente los bosquimanos los pimeos y otras poblaciones que se pueden agrupar en torno a los del este de África bien actualmente este modelo del multiregionalismo africano se desarrolla ha cogido otro nombre se lo comento por si alguna vez lo leen que es lo que se llaman los modelos de metapoblaciones que lo que no es ni más ni menos esta sería una representación de modelos que lo que dice es que hay diferentes linajes algunos de los cuales se pueden extinguir hay diferentes eventos de hibridación entre ellos y diferentes eventos de aislamiento o de fusión es decir lo que antes visualizábamos en evolución como árboles evolutivos hoy en día lo tenemos que visualizar como redes como mallas entrecruzadas es decir ya el típico árbol evolutivo nos puede servir como metáfora para representar por supuesto que sí sobre todo si nos alejamos ya hablamos de grandes grupos si nos acercamos a los detalles como puede ser por ejemplo los detalles finos de la evolución de nuestra propia especie ya representar en árboles propiamente resulta un poco escaso tenemos que recurrir a esquemas más complicados de tipo red o de entramado bien después de todo este rollo ¿qué tiene que ver esto con guinea ecuatorial? pues bastante porque resulta que lo que buscamos y queremos entender tenemos o queremos insertarlo dentro de este modelo teórico porque algunos puntos que señalo el tránsito entre el modo 2 es decir estos instrumentos de gran formato de talla bifacial que se manejaban con el uso directamente en la mano y el paso a lo que se llama el modo 3 que son herramientas mucho más sofisticadas y en mangadas ahí se ha asociado este tránsito se ha asociado con lo que algunos arqueólogos han denominado el origen de la modernidad es decir del pensamiento humano moderno del pensamiento cognitivo humano moderno bien nosotros estamos encontrando evidencias de este tipo de industrias en un ecosistema concreto tendremos que saber entender qué papel han jugado en la especialización y en la adaptación al medio selvático en esa transición entre el modo 2 y el modo 3 en ese territorio concreto qué papel han jugado dentro de esa maraña dentro de esa red dentro de ese todo ese entramado y luego desde un punto de vista más biológico o paleoantropológico desconocemos cómo eran esas poblaciones que vivían en lo que nosotros estamos encontrando en Guinea Ecuatorial o en la Gran Cuenca del Congo por extensión desconocemos cómo son y cómo se ha producido el tránsito evolutivo entre el fenotipo entre el aspecto entre la forma de esas especies arcaicas y nosotros mismos bien entonces dicho todo esto y esta pequeña o gran digresión y este de dar un poco de vueltas en el ámbito más teórico vamos a volver ahora sí sobre el terreno directamente vamos a bajar a tierra y vamos a ver algunos ejemplos concretos del trabajo de campo y de lo que hemos ido encontrando tenemos bueno la metodología que hemos seguido es la propiamente de la prospección con la localización sobre los mapas y una vez en el terreno nosotros nos guiamos por los desmontes y carreteras prospectar en la selva es sencillamente imposible una vez que entras en la selva dejas de ver cualquier cosa y ya no se puede hacer nada para prospectar en ese terreno tienes que irte en terrenos que están deforestados y donde se han construido carreteras para ver esos desmontes aquí tenemos a Antonio que está ahí trepando a ver si encuentra algo y en estos digamos en cada uno de estos puntos que decía que tenemos trescientos noventa y tantos pues levantamos columnas estratigráficas recolectemos muestras se toman lógicamente fotos digitales la posición GPS y luego se hace la proyección y trazado aquí tenemos nuevamente la proyección sobre en este caso la guinea continental y la insular de las diferentes regiones donde hemos prospectado aquí en el río Muni en el centro este mes de julio pasado estuvimos en la esquina sureste o arriba en río Campo en la frontera con Camerún la primera conclusión en la que digamos aquí están estos puntos rositas son donde encontramos industrialítica de todos estos puntos y lo que vemos es que fundamentalmente el registro fósil las ocupaciones humanas están fundamentalmente vinculadas a los cursos de los grandes ríos nada nuevo bajo el sol pero digamos se constata en este caso mientras que en terrenos mucho más interiores donde aquí no hay grandes ríos esto es pura selva aquí digamos aunque digamos si hay lugares para prospectar porque hay carreteras y hay de jantaludes al aire libre no es que no se pueda ver pero ahí prácticamente no hemos encontrado nada porque está muy metido en la selva por así decirlo aquí es unas cuantas imágenes de la de la recolección de muestras de las diferentes diferentes secciones donde se cogen muestras para dadación o para análisis sedimentológicos en algunos Antonio pones este en algunos casos hemos encontrado lo que podríamos llamar en sentido estricto yacimientos hemos encontrado dos o tres el resto de las veces lo que hemos encontrado son piezas de herramientas pero muy aisladas con unas ocupaciones muy esporádicas cosa aquí tenemos por ejemplo que llamamos temelón 50 que es un lugar donde sí hemos realizado una cierta excavación que como van a ver ahora cuando se aleje la cámara esto es un desmonte de carretera y ese es el borde de la selva y es gracias lo ven aquí perfectamente gracias al desmonte de la carretera propiamente lo que nos permite acceder al sedimento al terreno mientras que aquí una vez que se está dentro no hay manera bien pues este temelón 50 y el otro era campo 11 que es quizá arriba en río campo en la frontera con Camerún quizá donde más información hemos obtenido en los casos en los que se puede realizar algo parecido a una excavación cuadriculamos como es ortodoxo cogemos los puntos x y z y se puede hacer digamos un seguimiento más detallado y más formal de lo que es el registro propiamente vamos muy ligeramente muy brevemente a ver los resultados en la isla de Bioco esta es la isla aquí está en lo que es el gran golfo de Guinea que en su momento se llamó durante yo recuerdo de niño que se llamaba el golfo de Biafra probablemente algunos de ustedes lo recuerden pues es el golfo de Guinea y aquí está digamos la isla de Bioco hemos prospectado bastante estos son los diferentes puntos que hemos podido acceder y registrar y en todas esas prospecciones en una gran cantidad de cortes estratigráficos no hemos encontrado absolutamente nada en la isla de Bioco si acaso hemos encontrado algunas evidencias de lo que vamos a ver lo voy a pasar a siguiente diapositiva aquí la digamos la columna arqueológica que se conocía que hicieron por cierto los no sé si son monjes o padres claretianos de la orden de los claretianos en los años 60 que construyeron una columna arqueológica muy bien hecha muy formal y lo que ellos lo que está publicado y nosotros hemos verificado por ausencia en este caso es que las ocupaciones humanas de la isla de Bioco las más antiguas tienen solo 8000 años 8000 años no es nada desde el punto de vista evolutivo y de la población del poblamiento del continente africano pero no lo hemos encontrado ni se había encontrado antes entonces y curiosamente esto es paradójico porque la conexión entre Bioco y el continente Camerún Monte Camerún que está aquí es una cadena de volcanes este canal es muy poco profundo de tal manera que históricamente en el tiempo geológico ha habido diferentes ventanas posibilidades cuando el nivel del mar bajó en las glaciaciones la isla de Bioco y el continente estuvieron conectadas de hecho ha habido búfalos hasta hace muy poco que se han extinguido por caza abusiva sin embargo no hay ocupación humana y la posibilidad que queda es que verdaderamente esas ocupaciones humanas estuvieran en la costa y hoy en día están bajo el mar porque al subir el nivel del mar han desaparecido o no las hemos encontrado bien entonces ahora volvemos de nuevo ya nos centramos en el continente hemos visto que la isla la ocupación es muy reciente hay un aspecto también muy interesante que se relaciona con las ocupaciones de Bioco y del continente en su conjunto que es lo que se denominan las expansiones Bantúes que es el origen de las poblaciones actuales las poblaciones que viven ahora mismo prácticamente en toda África que tienen un origen en la frontera de Camerún con Nigeria y que hace aproximadamente unos 4.000 años es decir en un tiempo muy 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 reciente se produjo una gran dispersión de poblaciones con la metalurgia del hierro con la edad del hierro y vinieron a ocupar prácticamente la totalidad del continente africano eso también nosotros lo estamos tocando nos coge muy lejos desde el punto de vista de la especialidad pero cuando vamos al campo nos encontramos cerámica de la edad del hierro y casi por obligación pues nos tenemos que digamos fijar un poco en ello bien repaso rápidamente algunos digamos ejemplos abajo en el río Muni lo que son unos estuarios verdaderamente magníficos llenos de manglares tal donde pudimos muestrear en diferentes puntos donde encontramos una monotonía estratigráfica que es la norma general salvo en determinados detalles y en determinadas excepciones y abajo en río Muni pues encontramos sí industrialítica en este caso muy pequeña parecen microlitos pero que sí se pueden asociar también a lo que se denomina lo que hemos venido a llamar el pleistoceno el paleolítico medio africano el Middle Stone Age un aspecto que domina en toda la estratigrafía de los paisajes de Pluvisilva no solamente en la cuenca del Congo en la India también ocurre en Sudamérica es la existencia de lo que se denominan stone lines líneas de piedra que son un enigma geológico que los geólogos por más que quieren no se ponen de acuerdo en dar una interpretación a la génesis probablemente esto sucede porque tenga varios factores o varios procesos que están interfiriendo en la formación pero es monótono es constante aunque luego cuando se entran los detalles cada una tiene su aquel hemos encontrado aquí algunas piezas de una industria muy muy tosca que fueron ya fíjense que antiguas esta publicación en 1968 por P. Ramón Martín que ya fue tipificada probablemente esto no es paleolítico sino que corresponda a industrias de piedra de periodos mucho más recientes si nos subimos al norte la frontera de Camerún aquí encontramos ya como digo unos yacimientos más como es debido esta foto que ven ustedes aquí aquí debajo hay un compañero pero lo que está haciendo es cogiendo muestras para adaptación por la técnica de OSL que no le puede dar la luz entonces cubrimos todo y él está ahí trabajando y cuando sale pues necesita tres litros de agua para recuperarse y aquí encontramos pues esto está in situ diferentes piezas de industria lítica la reconstrucción geológica se trata de una barra de un canal de un río típico digamos de esa zona que en el interior junto a la industria lítica hemos podido datar un carbón y nos ha dado una antigüedad superior a 43.500 años por la técnica del carbono 14 como saben el carbono 14 tiene un límite a partir del cual en este caso 43.500 años ya no puede datar pero sí nos informa que es anterior a esa cronología este es temelón 50 donde también este es un perfil sedimentario donde hay verdaderamente aquí hay sí que hay una línea que parece de ocupación y esa sí que está pendiente de excavarse propiamente aquí tenemos algunas de las piezas de industria lítica que hemos encontrado que son sobre todo estas que ven aquí ustedes aquí abajo son lo que se denominan puntas lupenban que son lo que podríamos llamar un fósil director de este Middle Stone Age de la cuenca del Congo que ha sido interpretado esto junto con otras con otras piezas que los arqueólogos especialistas tipifican como la adaptación al medio boscoso del paleolítico medio africano así como veíamos en el mapa antes que en el norte de África aparece una especialización en Sudáfrica aparece otra especialización muy temprana probablemente este tipo de industrias corresponden a la especialización del paleolítico medio africano adaptado a las selvas lluviosas y aquí bueno es una visión más general donde técnicamente los especialistas distinguen en las tallas levalua bifacial naviforme también hay laminar que es lo que en su conjunto se denomina el lupenban que como les digo es lo que se interpreta como la adaptación local a esas selvas bien pues digamos eso es lo que nosotros hemos ido encontrando y es lo que hemos ido perfilando de cómo se puede entender la ocupación de estos ecosistemas y volvemos a preguntarnos desde el punto de vista biológico quiénes fueron los primeros pobladores de las selvas atlánticas del África central hoy en día en esa parte del continente viven de una manera muy residual algunos grupos de cazadores recolectores los pigmeos y todas las etnias derivadas en este caso de la expansión de los fan perdón de los bantúes por ejemplo este es un individuo de la etnia fan en fin quiénes fueron esos antepasados y lo que llegamos a la conclusión después de juntar una serie de datos si repasamos nuevamente lo que habíamos visto antes hace 300.000 años se diferenciaron cuatro grandes grupos y hace 60.000 años habíamos visto que se produjo un gran éxodo de poblaciones que son las que nos da lugar a nosotros por evolución bien pues dentro de ese gran éxodo de poblaciones que se produce hace 60.000 años desde el núcleo poblacional del este de África también en el interior de África se produce una gran expansión que hemos denominado Inside Africa es decir salen y también se dispersan en nuestra opinión los elementos líticos que estamos encontrando de ocupación humana son los primeros que llegaron a esta región desde la expansión de hace 60.000 años ese es el planteamiento que nosotros estamos defendiendo esa expansión en el interior de África también se verifica por ejemplo por los estudios del cromosoma ahí en el que efectivamente lo que se llama la variante L3 hace 60 o 70.000 años también se produce una dispersión donde hoy encontramos en esas poblaciones algunos reductos de aquello por lo tanto los primeros pobladores del oeste de África de la pluvisilva africana y lo que nosotros vemos directamente en Guinea Ecuatorial serían las poblaciones procedentes de esa expansión desde el este de África y son las que dan lugar a esto que ya hemos visto y seguimos con el enigma porque no lo tenemos resuelto porque no hemos encontrado restos fósiles de cuál era el aspecto concreto de aquellas poblaciones como les decía al principio la evidencia paleontológica en esta parte del continente en esta parte del planeta tierra es muy escasa solamente tenemos dos evidencias una en Nigeria y Borelu de hace 13.000 años que es muy reciente y luego otra en la República Democrática del Congo de hace unos 25 o 20.000 años también muy reciente el registro es muy reciente probablemente las poblaciones que es que la evidencia de estas poblaciones lo que nos dicen es que además son poblaciones con características aún muy primitivas así como por ejemplo hace 20.000 años en Europa en las poblaciones de Europa o de Asia ya tienen conformado un patrón fenotípico muy parecido al actual nosotros estamos un poquito escuchimizados hemos perdido masa muscular y esquelética esas poblaciones del Paleolítico Superior Europeo son más consistentes más fornidos pero fenotípicamente son por así decirlo como nosotros pues con esta frente levantada con el mentón con la retracción de la cara mientras que en estas poblaciones todavía no aparece incluso siendo digamos de cronologías muy recientes todavía no aparece esa anatomía ¿qué significa esto? pues sencillamente lo que nos está hablando efectivamente que el entramado evolutivo de nuestra especie no es un esquema lineal y continuo sino que en unos sitios va más deprisa en otros sitios más despacio o incluso en algunos sitios esas poblaciones terminan por desaparecer como han desaparecido algunas poblaciones o como probablemente los pigmeos desaparecerán o se liberarán en las poblaciones digamos de alrededor y bueno esto es un poco lo que les quería contar diciendo que efectivamente estos datos que nosotros encontramos en Guinea Ecuatorial son más parciales de lo que nos gustaría pero que encajan en este modelo general más que de árboles perfectamente definidos con sus ramas sino en estas redes de interacción en el que ah no les he comentado pero es probable estamos esperando y estudiando unas nuevas dataciones en el que esas ocupaciones pueden estar las que hemos encontrado nosotros pueden estar abarcando desde hace más de 40.000 años e incluso llegar hasta los 20.000 encajaría perfectamente con este tipo de anatomía es decir serían poblaciones relictas que perduran en el tiempo en un espacio muy concreto y ayuda a dibujar la red la malla compleja de interacciones de hibridaciones de extinciones locales que nos define lo que es el modelo de evolución de Homo sapiens y los planes de futuro pues sencillamente seguir trabajando en el campo especialmente en la zona que tenemos todavía por muestrear que es un poco la desembocadura del río Huele seguir trabajando que es muy importante en el tema de las dataciones afinar la cronología porque uno de los grandes defectos uno de las grandes carencias de este digamos de la paleoantropología en sentido amplio en esta zona es la falta de dataciones la falta de una cronología bien establecida por los problemas que les comentaba de sedimentarios de la exhibiación y de todos estos jaleos y luego también por otro lado como comentaba también la directora al principio de la presentación nosotros también le hacemos caso atendemos a lo que se llama transferencia de conocimiento hace poco hemos inaugurado una exposición llamada historia natural de Guinea Ecuatorial en la ciudad de Bata o de vez en cuando damos algunas charlas en algunos colegios que es muy agradable por cierto o también hemos publicado un libro que pretendemos en él de manera divulgativa recoger toda esta información que tenemos hasta la fecha pero evidentemente nos queda mucho trabajo y mucho recorrido y muchas gracias esto es lo que quería contarles por supuesto si tienen alguna pregunta encantado estaré decía que bueno primero muchas gracias porque ha sido fantástica la charla su conferencia interesantísimo y el trabajo que hacer muy meritorio eso es evidente entonces decía que yo no me dedico a su actividad yo soy profesor universitario de otra disciplina pero quería preguntarle cuando ha comentado y nos ha enseñado que las obras civiles ayudan mucho a la arqueología hay restos y evidencias aquí en la comunidad de Madrid y en concreto en Atapuerca porque fue una obra civil la que afloró ese yacimiento mi pregunta es la siguiente no en el caso de Atapuerca en concreto no fue mucha casualidad quiero decir que en el siglo XIX hicieran una trinchera o un tendido de ferrocarril y de repente aparezca ese magnífico yacimiento la península ibérica tiene más de 600.000 kilómetros cuadrados y hay muchísimos yacimientos arqueológicos desde hace muchísimos años miles de años no fue una gran casualidad o hay muchos más que por la circunstancia que sea no se conocen y al hilo de esto una segunda pregunta ¿por qué tienen ustedes la resistencia cuando estudian la evolución humana a considerar que los humanos que existían hace 300.000 años son tan diferentes a nosotros en nuestras costumbres más básicas o a la inversa porque nosotros debemos ser necesariamente tan diferentes a ellos? Empiezo por lo segundo lo diferente o lo semejante nos lo dicen las evidencias nosotros tratamos de con el estudio de los fósiles de los restos fósiles de los restos arqueológicos del marco cronológico geocronológico es decir con toda la información a nuestra disposición tratamos de hacer una visión una lectura del pasado en función de esas evidencias si son diferentes son diferentes le comentaba por ejemplo en el caso de Jeberirut el cráneo este del norte de África pues tenemos un ejemplo de lo que se llama un mosaico en el que la cara es igual por lo tanto decimos que es igual el occipital es muy parecido por lo tanto decimos que es muy parecido pero el frontal no lo es y la bóveda cráneana no lo es son iguales o distintos en función de lo que nos diga la evidencia y en función de esa evidencia tratamos de primero reconstruir el proceso y segundo y más difícil de entenderlo pero en función de esas pruebas no es que haya una resistencia es que sencillamente tratamos de ver lo que hay y dicho esto también con una nota a pie de página prejuicios también tenemos la ciencia es humana y esta ciencia en particular es más humana todavía y hay digamos un componente ideológico que forma parte de la ideología del investigador del grupo de investigador o del tiempo de la época en la que se investiga esto es una realidad también negarlo sería sencillamente infantil o ridículo pero dentro de esos márgenes en los que nos podemos mover tratamos de buscar la objetividad y de definir lo que es la naturaleza que es nuestro oficio con mayor o mejor acierto y luego en cuanto a lo del descubrimiento de Atapuerca las casualidades existen está claro está digamos lo que sí es evidente es que el trazado de esa vía férrea pues no iba buscando yacimientos no iba buscando antecesos de ninguna manera sin embargo dejó al descubierto pues una serie de cavidades y sobre todo lo que es más importante los rellenos antiguos de esas cavidades y es ahí donde aparece ese magnífico registro arqueopaleontológico claro en el mundo hay muchas colinas muchas sierras muchas con cuevas pero también es verdad que en ese mundo caprichoso del registro en cierto modo caprichoso del registro arqueopaleontológico hay lugares que son emblemáticos singulares Atapuerca Oldubai Chucutien Sterfontein en Sudáfrica Rancho La Brea en California hay yacimientos que son digamos lo que se llaman la gestaten algunos de ellos en alemán singulares muy singulares Atapuerca es uno en Guinea no hemos encontrado ninguno de esos ya nos gustaría sí sí vamos a ver usted ha comentado que en el Homo Sapiens primitivo de hace unos 300.000 años en África se produjo el tránsito entre el modo 2 y el modo 3 ahí empieza podemos concluir que los neandertales hicieron ese tránsito antes porque las lanzas de Leringen creo son de más de 300.000 años y hay quien las atribuye al Heidelbergensis antes que al Neandertalensis bueno el tránsito la pregunta es interesante el tránsito entre ese modo 2 y modo 3 no deja de ser uno de los grandes enigmas del estudio de la evolución humana actual sobre todo cuando vamos y lo vemos en Neandertales por un lado el linaje de los Neandertales y cuando lo vemos en el linaje Sapiens por otro el tránsito se produce más o menos de manera sincrónica en torno a los 300 250.000 años porque las lanzas de Sonningen se ascriben fundamentalmente a la especie antepasada de los Neandertales o sea no serían propiamente Neandertales en sentido estricto incluso podríamos estar un rato largo hablando de lo que es un Neandertal y cómo se define pero bueno eso será otro día el umbral entre lo que llamamos Homo Neandertalensis y la especie antepasada que podríamos llamar Homo Helderbergensis está en torno a los 300 250.000 años que es más o menos congruente en el tiempo con esa transición que se empieza a observar en el norte de África al Marruecos en el este de África en Sudáfrica en el linaje de lo que son propiamente Sapiens entonces efectivamente hay una coincidencia en el tiempo en el que diferentes linajes humanos Neandertales Sapiens y en Asia probablemente está ocurriendo algo parecido pero los datos son todavía menores y se está produciendo esa transición hacia el modo 3 hacia las tallas a la preparación de los núcleos a las tallas Levalois a las tallas discoides es decir a lo que son las herramientas envangadas e incluso un pensamiento simbólico pensamiento simbólico que se manifiesta de una manera mucho más clara en África en el linaje Sapiens que en el linaje de los Neandertales porque esas manifestaciones de pensamiento simbólico más o menos sofisticadas en Europa aparecen más tarde en el registro aparecen hace unos 120.000 años hay un pequeño decadaje en el tiempo pero efectivamente para mí es uno de los grandes misterios y de hecho extremando un poco en el próximo oriente en Israel en Irak lo que es el próximo oriente las industrias materiales el utillaje las herramientas de los Neandertales y de los Homo Sapiens que conviven son iguales yo no sé darle bueno ni yo ni creo que nadie sepa hoy en día darle una explicación bueno hay algunos que sí el colega por ejemplo Joao Silago y otros dirían que son lo mismo por eso tienen el mismo utillaje pero cuando vamos a los fósiles y al aspecto físico no son los mismos no son los mismos pero las herramientas son las mismas misterio gracias he visto que en la planificación de toda la búsqueda es prácticamente el país entero pero no abarcáis las zonas acuáticas sabiendo que ahí puede haber restos ¿por qué? no ¿qué quieres decir con zonas acuáticas? pues la conexión que puede haber con la isla por ejemplo ahí parece ser que sí puede haber restos bueno pero eso sería arqueología submarina y no está planteado nosotros no nos gusta el submarinismo pero no hacemos arqueología submarina porque es una es un ámbito de especialidad muy digamos muy especializado muy particular y en este caso sería buscar una aguja en un pajar debajo del agua muchas gracias hay una foto que a mí me llamó la atención de la la formación de esta conferencia y yo consideré primero que era una esa que eran troncos algo así ya he visto lo que es pero puedes explicar troncos perdón puedes explicar qué zona es si es una zona que en su momento fue un lago esto se llama nosotros lo que llamamos tapón es un lago en el momento de estos títulos una cantera donde sacaban piedras y no no pero no se está destruyendo la cantera eso es un descapado que vivimos y vivimos entonces todos estos elementos que están muy erosionando en realidad aquí lo que estamos viendo es el canal una isla dentro del canal de la isla en el estos son los restos de los elementos que forman una isla única isla no hemos cumplido que se forma una isla así que tiene una forma de isla en medio del índigo en la mitad estos son los elementos de esa isla y a los lados podrían diferentes brazos de isla y lo que vemos aquí es bueno el contacto respecto a la situación con el descapado que se produce con la obra pública que es lo que el público está pendiente por ejemplo porque este nivel donde estaba par esto es el nivel donde llegaron las máquinas para sacarse el dinero y llevárselo a la carretera y este este montante que queda aquí es el resto de las máquinas no arrasaban y aquí es donde encontramos lo producamos y es donde hemos encontrado un crecimiento en sentido de decir una buena cantidad de géneras de la carretera de la carretera de la carretera de la carretera de los géneros y curiosamente esto se llama estas cositas no sé si se ven suficiente de entender aquí esto no va así es como se ven en un libro y arriba la teoría esto se llama en el seminario de la y esto se forma porque aquí imagínese una superficie donde hay tierra y a ver esto se hace y llueve y llueve y llueve y llueve y entonces el agua se va levantando todo el segmento y deja esas torretas arriba porque la piel de la depresión impide que se depresione y en algunas de estas en una de las imágenes que hemos visto algunas de estas son herramientas que no todo y a la impresionante no de todas pero en algunas queda un motivo de la razón hay una foto que era muy bonita que son herramientas que era en realidad esto es una instalación es lo que nosotros hacemos cuando estamos quizá lo que exageradamente esta es la interpretación esta es la otra imagen bueno estas son algunas ¿lo ven aquí? Antonio pásame así esto es una pieza y esto es un canto esta es una pequeña torreta y esta es una pieza y esta es una pieza que se va a mirar completamente y esta va a mirar pasada porque es una pieza difícil que sea que vamos que va como si hubiera un escabado con una pieza eso significa además no lo he comentado que cuando en los periodos fríos las adaptaciones se produce una un periodo de la vida que nos